En primer lugar, felicitar y agradecer por la presencia de todos los teatristas que nos acompañan en este Día Internacional del Teatro. En esta ocasión nos acompañan en la mesa Lucía Amarilla, quien es representante provincial del INT, el Instituto Nacional del Teatro por la Provincia de Misiones. Hugo Blota, presidente de la TACH, la Asociación de Teatristas del Chaco. Marcelo Padelín, representante del Instituto Nacional del Teatro por la Provincia del Chaco. Alejandra Antonieti, quien es la directora cargo del área de teatro del Instituto de Cultura. Y Mauro Santamaría, que es representante regional del Instituto Nacional del Teatro. En esta ocasión queremos dar anuncio al plan anual de teatro que se está desarrollando y que se va a realizar durante todo el 2014 en cogestión con el Instituto Nacional del Teatro, con la Asociación de Actores y con diferentes organismos municipales y de otras reparticiones de la provincia. Le voy a pasar la palabra a Alejandra Antonieti, quien va a dar declaración del manifiesto que todos los años se elige a una personalidad del teatro a nivel mundial. En este caso ella va a dar a conocer quién es la persona elegida para este año y después vamos a anunciar la actividad y las acciones. Todos y todas, nuestros compañeros teatreros, en especial al equipo de la dirección de teatro, mis compañeros que compartimos la cotidianeidad, Norma Salazar, Néstor Roa, Carlitos Vallejos, Wally Carbonell, Ana Verón, especialmente para ellos. Voy a leer un trocito del manifiesto que este año estuvo en las palabras de Beth Bailey y que dice así, ¿no? Mensaje internacional por el Día Mundial del Teatro 2014. Bajo los árboles en pequeños pueblos y en los escenarios altamente tecnificados, en metrópolis globales, en pasillos de escuelas y en campos y en templos, en barriadas en plazas públicas, en centros comunitarios y en sótanos de ciudades del interior, la gente es atraída para compartir en el efímero mundo teatral que creamos para expresar nuestra complejidad humana, nuestra diversidad, nuestra vulnerabilidad a carne viva y aliento y voz. Nos reunimos para sollozar y para recordar, para reír y para contemplar, para aprender y para afirmar y para imaginar. Para maravillarnos de la destreza técnica y para encarnar a los dioses. Para capturar nuestro aliento colectivo en nuestra habilidad para la belleza y la compasión y la monstruosidad. Venimos para energizarnos y a empoderarnos, para celebrar la riqueza de nuestras diversas culturas y para disolver las fronteras que nos dividen. En principio es un trocito del mensaje y la verdad es que hago votos para este último párrafo cuando dice para derribar las fronteras que nos dividen. Bueno, es un poco el mensaje del día de hoy. Luego de larga charla con Aníbal, con Marcelo, que en esta cosa de achicar las distancias y disipar un poco las diferencias que a todos nos ocurren como seres humanos, pensar en juntarnos y compartir con todos lo que nos ocupa hoy que es trabajar para mejorar nuestro teatro y hacer desde nuestro lugar cada uno lo que podemos y cómo podemos. Entonces, tiene que ver con que este plan en que pensamos consiste en fortalecer, afianzar, promover y comunicar las diferentes acciones que realizaremos en congestión con el Instituto Nacional de Teatro. El plan está integrado por el Club del Teatro, que es un programa de formación de espectadores. Una vez por mes, diferentes grupos teatrales de nuestra provincia vivenciarán y compartirán sus producciones con estudiantes secundarios. Hay un proyecto que me parece sumamente ambicioso, pero que ya está a punto de comenzar la segunda semana de abril, que es el proyecto de Pensar la Dramaturgia, destinado a fortalecer y convocar especialmente a jóvenes escritores, teatreros, para fomentar, digamos, esta cosa de escribir desde nuestro lugar, desde nuestra vivencia, desde nuestra región y nuestras experiencias, lo que soñamos e imaginamos con el teatro. Este proyecto tiene una duración de nueve meses y una vez por mes vendrá un dramaturgo de renombre nacional e internacional a compartir con diferentes temas esto que nos ocupa, que es el hacer teatral. La escuelita de arte, que comenzamos esta semana en Barranqueras, tiene que ver con diferentes talleres en distintos barrios de Resistencia, Barranqueras, Fontana. Y esta semana comenzó nuestro compañero Carlos Vallejos en Barranqueras, después Wally, Norma, Ana, todos estamos abocados a trabajar en diferentes barrios con diferentes proyectos para adolescentes y adultos en principio y para mujeres. Después tenemos el plan de gira en congestión con el INT y diferentes municipios de nuestra provincia. Se llevará a cabo el circuito provincial de gira de lénicos teatrales chaqueños. Esto se va a realizar en las localidades de Fontana, Puerto Tirol, Resistencia, Castelli, Consuela, Las Breñas, La Tigra, San Bernardo, Coronel Dugrati. Y esto comienza en el mes de abril. El Instituto Nacional de Teatro, el Teatro Nacional Cervantes y el Instituto de Cultura del Chaco tenemos el honor de recibir nuevamente el proyecto del Teatro Nacional Cervantes con La Gringa Loca de Gladys Gómez. Y en este caso el casting comienza el 10 de abril acá en la ciudad de Resistencia. Son 8 actores los que van a participar de esta obra. En el mes de mayo comienza la gira del Teatro Nacional Cervantes con Chau Papá. En junio el Teatro Nacional Cervantes trae el Grandes Chaves. En julio comienza el quinto Festival Nacional e Internacional de Títeres, Teatro y Narración Infantil. Y también tenemos en julio la Bienal de Escultura que, bueno, varios elencos van a participar. En agosto está la 36ª fiesta provincial de teatro cuya sede será este año en la ciudad de Resistencia y el quinto Festival Internacional de Narración Oral Escénica. En septiembre se pone nuevamente en el escenario el Festival Internacional de Teatro y el primer Festival Interscolar de Teatro Infantil en cogestión con el Ministerio de Educación del Chaco. En octubre es la segunda fiesta provincial de teatro de estudiantes secundarios. En noviembre la primera Expoferia de Títeres y la segunda emisión del Festival Callejero de las Artes Escénicas, Resistencia en las Calles. En diciembre tenemos el ciclo provincial de nuestro teatro y ayer, junto con Nelson Ferrer de Las Breñas, por eso no está escrito, pero lo tengo que decir, pensamos en que en octubre vamos a replicar con las seis mejores obras que provienen del Festival Provincial de Teatro, vamos a poner un pequeño festival de teatro en Las Breñas. Buenos días, muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Hoy es un día importante, el Día Mundial del Teatro. Esto fue declarado en 1961 por el Instituto Internacional de Teatro que integra la mayoría de los países del mundo, donde con el afán de reconstruir un poco el pensamiento, las ideas y la cultura en general que fue devastada en su momento por la Segunda Guerra Mundial es que se empieza a conmemorar el Día Mundial del Teatro como una herramienta importante para el mensaje, para el discurso de empezar a reconstruir un pensamiento que apunte a la paz mundial, fundamentalmente en aquella época. Y esto, sin dudas, está muy vigente hoy, después de cuantos años, cuando todavía seguimos viendo en el mundo guerras, devastaciones y la idea de retomar o reconstruir un pensamiento teatral a nivel mundial, creo que es muy importante en cada rincón de todos los pueblos. Más allá del discurso que leyó Alejandra, yo creo que la idea de todos los mensajes a través de los años que estuvimos escuchando por el Día Mundial del Teatro es fundamentalmente rescatar la identidad teatral de todos los lugares. Y bueno, hago acolación a esto porque también los proyectos que desde el Instituto Nacional del Teatro en cogestión, específicamente ahora con el Instituto de Cultura de la provincia, apuntan un poco a reconstruir una identidad y apropiarse de la identidad teatral. Por eso es que hacemos hincapié en la formación, en la capacitación, en los lugares donde se puedan provocar pensamientos, donde se pueda reflexionar, donde se pueda confrontar ideas y fundamentalmente construir y seguir construyendo una identidad teatral que quizás nunca termine de construirse porque tiene que ver con las ideas y las ideas van mutando y van cambiando y se van fortaleciendo, fundamentalmente eso. ¿Cómo está el teatro hoy, Marcelo? Bueno, el teatro es una actividad importante en la provincia. Lo podemos ver, digamos, en la cantidad de producciones que tiene la provincia del Chaco. Si bien siempre arranca un poquito tarde la producción, pero se sigue manteniendo un alto índice de producción. Y la idea de sostener esas producciones justamente es empezar a mover, a circular esas producciones que tienen los grupos. Es decir, que las funciones teatrales no se agoten en 4 o 5 después de un estreno, sino que esas obras puedan recorrer los distintos pueblos de la provincia y, bueno, acrecentar la actividad teatral en todo el territorio provincial.